Estamos en el aeropuerto internacional de El Salvador, ya camino hacia Cuba. La visa de turismo tiene un costo en El Salvador de $15, si la queremos sacar en Cuba son aproximadamente $75, así que lo mejor es sacarla en El Salvador y tiene que ser en la puerta de abordaje allá. Acá es parecido con el cardenal. Vamos a ir en Cuba. Vamos a hacer el lugar donde alquilar las motos, solo las motos de tres ruedas y de ahí tendremos el lugar. Este es un Pontiac del año 51, aquí veníamos. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el centro de La Habana, nos hemos quedado en Casa Martín. Hemos venido con hambre, se nos retrasó el vuelo y la señora, la dueña, está haciendo una cena. Así que esperemos que esté pronto para comer, llenarnos, salir a dar una vuelta. Son las seis y media horita. Esta es la vista desde la casa donde nos estamos quedando. Está como en una segunda planta. Veníamos en la moto. Nuestra moto, la que andamos ahorita es una Piaggio 300cc. Es como un scooter, solo que tiene dos llantas adelante. La empresa que nos la alquiló de Scuba on the Road. No hay nadie acá atrás. Veníamos en la moto y nos paramos a ver la universidad, que mañana vamos a averiguar cuál es. Nos hemos venido a la Plaza de la Revolución. Son las 8.15 pm. Pueden ver al fondo del Che Guevara. Está la victoria siempre. A Camilo Cienfuegos, que dice Fidel Paz Bien en la Revolución. Y al fondo, a José Martí y su enorme monumento. Creo que lo vamos a ir a ver de cerca. Nos vinimos al Capitolio de La Habana. Este éxito es el que se hiciera desde la sala de presidencial. Está en la sala de presidencial. Este es el que se ha renovado en la ciudad de Salta de Salta. Veamos que el merced. Ha pagado un servicio de las calles. Las calles se han renovado en Lesslie. Están en las calles. Están en la calle de Salta de Salta de Salta. Hemos tenido suerte, la semana pasada se hicieron 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana Entonces han remodelado todo el centro histórico Bueno y este paseo más que todo La calle de La Habana, pura pipa La Habana, pura pipa La Habana, pura pipa La Habana, pura pipa Este es el monumento de José Martí al fondo. Estamos en el centro, cerca del Capitolio. Está haciendo viento, no hace calor. La mejor época para venir a Cuba. Solimos a caminar y está el clima perfecto. Ante todo, quiero mandar un saludo para el pueblo salvadoreño, de un cubano. Espero que algún día tenga un buen sistema político. Y sobre todas las cosas, mi nombre es Saldo, soy profesor de Historia, máster en Historia de Cuba. Estoy aquí con mis amigos de El Salvador. Tengo muchos amigos en Santa Ana y quiero mandarle un saludo, sobre todo a Juan Carlos Romero Hernando. Este lugar es el antiguo palacio presidencial, donde se encuentra todo lo que es la historia de la Revolución. En este lugar se encuentra el memorial grande, el barco de Fidel, con el que él desembarca el 2 de diciembre de 1956, por la playa Las Colorado. De 82 hombres quedan 12. Y Fidel dice que con 12 hombres y 7 fusiles haría la revolución. Pero la revolución no comienza aquí, comienza el 26 de julio de 1953, cuando Fidel asalta el cuartel Moncada y el cuartel Carlos Manuel de Centro. Fidel es apresado, lleva un proceso militar, juzgado y condenado. De los 15 años a los que es condenado, él cumple solamente cuatro. De los cuatro, viaja para México y aquí en México conoce al hombre más importante de toda América Latina, que es Ernesto Che Guevara. Ahora les voy a enseñar lo que es la parte estructural del edificio más importante, que es el Bacardí. ¿Quién era Bacardí? Bacardí fue el primer alcalde en Santiago, el que hizo todas las obras de reconstrucción del cementerio Santa Epigenia en el año 1902. Vamos para acá, para que lo puedan ver. Claro, el Capitolio es el segundo en América, una réplica del Washington de Estados Unidos. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron porque, ¿qué pasa? Que el presidente Machado, que fue el segundo presidente en Cuba, él decía que si Estados Unidos tenía una Casa Blanca, Cuba tenía que tener otra Casa Blanca. Entonces, hicieron el Capitolio. Este es el edificio, una réplica de un edificio que está en la ciudad de Nueva York, que era antiguamente en los años 1920, las oficinas del Ecto de Uruguay. Aquí todo lo que estamos viendo son réplicas de edificaciones. ¿Para que lo veas por dentro? ¿Se puede entrar? ¿No dicen nada? Sí, sí, no te cobran por verlo. A mí me dejan entrar a otra gente. Es el edificio Emilio Roy Bacardí, el antiguo dueño de Trump Bacardí. Su historia comienza en España. Toda su buen economía la trae de España. Él era catalán. Al venir acá, y estamos hablando del bisabuelo, se incorpora al ejército libertador. No hace mucho, pero bueno, se incorpora. Al intervenir a Estados Unidos en Cuba, Emilio Roy Bacardí era el dueño del 90% de todos los centrales azucareros en el oriente. Estamos dentro del Museo de Arte Cubano. En estos momentos vamos hacia el Museo de la Revolución. El Museo de Arte Cubano. El Museo de Arte Cubano. Estaba descansando un rato después de tanto caminar. Bueno, he visto. Estaba descansando un rato después de tanto caminar. Estaba descansando un rato después de tanto caminar. La escupidera. La escupidera. Para máscara metabatos, el rato después. Estaba descansando un rato después de tanto caminar. en estilo árabe los muebles son americanos son cubanos las pinturas son anónimas la porcelana europea esto es cubano ahora sean las únicas de la iglesia para que se casaba roba su rey oro, plata, bronce, raca está bueno visto Kali si que bueno aviso Kali ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tengo otra para abajo del agua? ¿Esta no? ¿Y qué haces? Esto lo que hace es estabilizar la imagen Que no se vea que se mueva ¿Todo más? ¡Ah! Bastante Entramos al museo de la navegación Es un castillo Que ya les tomé de afuera La pica de la niña, la pinta y la santa maría ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Estamos en el Castillo del Morro Vamos temprano Así que lo tenemos para nosotros solos Voy Trampano Ejemos ¡Uh!!! ¡Jeder�� fácil alguien! Sí sí, ahí, ahí está ahí ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo es! ¡Está bien! ¡Y Cuba también! ¡Hermosa! ¿Me gusta? ¡Bastante! ¡Estamos hablando! ¡Una cubana! ¡Vamos! 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 ¡Aí vamos! ¡Vamos! ¡Aí vamos! ¡L encanta! ¡Aí, patrina ¡Web! ¡Aí, patrina ¡Web! ¡Aí, patrina ¡Web! ¡Ay, patrina ¡Web! ¡Al design, yj情況! ¡Aírina